¡Suscríbete! Por esa bonita boca, de esos ojos que tú tienes Cuando pasas por mi lado, mi vida quiero tenerte ¡Ara y la ra! ¡Ara y la ra! ¡Ara y la ra! ¡Ara y la ra! Yo te alabo tus encantos, y te digo que te quiero De mi amor me estás matando A gozar contigo, mi vida quiero tenerte Pa' gozar contigo, mi vida quiero tenerte Pa' gozar contigo, mi vida quiero tenerte Un día pa' gozar contigo mamá, mi vida quiero tenerte Pa' gozar contigo, mi vida quiero tenerte Quiero estrecharte entre mis brazos Y darte un beso en la frente Pa' gozar contigo, mi vida quiero tenerte 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 Eso viene de Santo Domingo Música Vamos al campeón, mi bebé ya quiero tenerte Que cuando tú pasas por mi lado me vas Tú me turbas la mente A gozar contigo, mi vida quiero tenerte Y es que negra yo contigo Pues soy algo diferente A gozar contigo, mi vida quiero tenerte Y el son de esta linda copla mi amor Quisiera siempre tenerte Quiero ser contigo, mi vida quiero tenerte Música No lo juro, mi amor Lo que quiero es la juca Música Tú me haces muy feliz Pa' gozar contigo, mi vida quiero tenerte Que pa' gozar contigo, na' mal Pa' gozar contigo, na' mal Que ven a mí Pa' gozar contigo, mi vida quiero tenerte Música Música Música